A continuación, su canal El Salvador en el Campo les presentará el siguiente proyecto de proveedores orientales que hicieron en asociación con la Universidad de Oriente Univo en la Facultad de Agronomía. Veamos a continuación. Buenos días amigos de El Salvador en el Campo. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Hace un par de años estuvimos en una feria y que bueno volverlos a encontrar. Hoy con un nuevo proyecto que tenemos con asociación de la Universidad de Oriente, pues los hemos apoyado a la Facultad de Agronomía en el desarrollo de esta parcela demostrativa. ¿Qué es lo que ha incluido el apoyo nuestro? Pues les hemos brindado lo que es un kit de riego de 500 metros cuadrados. En este caso es riego focalizado, al cual se le conoce como riego por goteo. Con un tanque de 2.500 litros capacitados para el área de 500 metros cuadrados. Hemos desarrollado cuatro cultivos. Tenemos sandilla, pipián, ejote y pepino. Las variedades son diversas, como por ejemplo la sandilla espadowin F1 y el braga F1 en la que es el caso de pipián. Pues nosotros brindamos tanto la asesoría, el equipo y el seguimiento, verdad. O sea, desde el momento en que se prepara el suelo hasta ya su producción es nuestro acompañamiento con ellos y así también con nuestros clientes, verdad. Todos aquellos clientes que quieran desarrollar su proyecto de hortalizas, estamos dispuestos a echarle la mano, a apoyarlos, tanto en la asesoría como en los productos, verdad. Sabemos que hoy hay nuevos métodos, hay nuevas tecnologías. Y recuerden amigos, pueden visitar las diferentes sucursales de proveedores orientales que están en la Unión Santa Rosa de Limo, Zulután, San Miguel y más. Pero cualquier información pueden llamar a los números que tienen en pantalla, el más 503-7607-7126 y también el más 503-2661-6065 de proveedores orientales. Y así estamos, esperando que les haya gustado otro video más de su canal El Salvador en el Campo.